Miren, ¿y tal? Buenas tardes, este día nos encontramos en la vivienda de la señora Miriam Portillo de el caserío Casas de Ladrillo Como pueden ver, es una familia de escasos recursos Tiene un niño especial El niño tiene 10 años cumplidos Se llama Eliazar Gómez Portillo Estas son las condiciones en las que vive esta familia Como pueden ver, no tiene una vivienda digna Una construcción de madera y de pedazos de lámina Unas buenas, otras en mal estado Esta es la parte de adentro de la vivienda Esta es la parte del techo Como pueden observar, esta es la parte de afuera Igual está construida con lámina No en buen estado Esta vivienda en el invierno Este Se le entra el agua Porque vean, no tiene un arranque No hay No, no, no No se ve más con el niño Más por el niño especial Un niño con hidrocefalia de nacimiento El niño nació de 8 meses y medio Con la discapacidad de hidrocefalia Como pueden observar Este es el otro extremo de la casita De la vivienda Igual construida con desechos de lámina Y pedazos de madera Y ahí la medio encerrada La vivienda Entonces este día Nos encontramos haciéndole la visita a esta familia Vean este otro extremo Está con varitas de bambú Estamos acá con la señora Miriam Ella va a explicar la situación del niño Y la situación actual que ellos viven en su hogar Bueno, pues mi nombre es Miriam Tengo cuatro hijos Tengo el niño que es especial Una enfermedad de parálisis cerebral Y somos de Escaja de punta Económica Entonces Voy a echarles la manita Con la vivienda Se les agradece mucho Porque en el invierno Se moja bastante aquí abajo Se entra algo Además como es aquí el niño Cuenta bastante Aquí Ya Gracias.